Todos tenemos unas ideas muy asentadas en la cabeza como que los gatos tienen que ir todo el día por ahí expulsando bolas de pelo. El motivo real de que tu gato expulse muchas bolas de pelo puede ser porque padezca algún problema que te haya podido pasar desapercibido a ti. ¡Uy! ¡Me habéis pillado leyendo! Hoy como el día estaba malo me he quedado en casa disfrutando un poquito de lectura y con la que está cayendo fuera pues tú imagínate. ¡Madre mía! ¡Monzón! ¡Madre mía! ¡Qué pasada! ¡Uno y parque! Pero no te preocupes porque te he preparado un vídeo, ¿eh? Que yo he hecho los deberes. Además es muy apropiado que me haya quedado en casa porque hoy te voy a hablar de un animal muy casero que es el gato. Hola, soy Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Bienvenidos al canal Mascotas y Familias Felices. Hoy desde mi casa. Mi casa es tu casa. Si tienes un gato seguro que has visto que tienen una forma peculiar de asearse con su lengua. Y como se tragan sus pelos muchos de vosotros teméis que se le formen las famosas bolas de pelo. En la mayoría de las ocasiones esas bolas de pelo las van a poder expulsar perfectamente con sus heces o con sus vómitos. Por lo que no le van a producir ningún problema. ¡Pero cuidado! El motivo real de que tu gato expulse muchas bolas de pelo puede ser porque padezca algún problema que te haya podido pasar desapercibido a ti. Y es por eso por lo que he decidido hablar de ese tema en este vídeo. La verdad tras las bolas de pelo. ¿Qué hay detrás de estas cosas que hacen los gatos? La enfermedad mortal. No, no. Mentira, ¿eh? ¿Pero qué es una bola de pelo? ¿Es esto una bola de pelo? Ah, no. Parece una nube de algodón. Una bola de pelo o tricobezoar es una acumulación de pelo que se le produce en el estómago o en el tubo digestivo de tu gato tras acicalarse. Seguro que ya sabes lo importante que es acicalarse para tu gato. Ya te hemos hablado de eso antes. ¿Es esto una bola de pelo? No sé si te has dado cuenta que los gatos en la superficie de su lengua tienen unas pequeñas espinas. Con esas espinas eliminan el pelo que está muerto y suelto en la superficie y se lo tragan. Es poco más o menos como si me la miras de jersey. Esos pelos llegan a su estómago y se acumulan. Y claro, tu gato solamente puede eliminarlo por las salidas naturales que tiene. Una de ellas es la boca y la otra pues son las heces. ¿Es esto una bola de pelo? Ah, no. Es un pato. Muchos de vosotros pensáis que tenéis las bolas de pelo controladas dándole malta, que aporta un extra de fibra y que se agrupa alrededor de los pelos produciendo que puedan salir de una forma más sencilla. ¿Pero qué pasa en los casos en los que la malta no les hace nada? Y esto tampoco es una bola de pelo. Es una bola de navidad. Antes de nada, debes fijarte si algo ha cambiado. ¿Te has dado cuenta que expulsa más bolas de pelo que hace algún tiempo? Entonces, eso puede querer decir que hay algo en su salud que no va bien. El primer motivo por el que tu gato puede estar expulsando más bolas de pelo que antes es porque efectivamente pierda más pelo que antes. Y eso puede ser debido a problemas dermatológicos o incluso hormonales. Porque tu gato no va a quedarse calvo por su herencia genética, porque su padre fuese calvo, por ejemplo. Yo aquí últimamente me veo menos pelo. ¿Tú crees que tengo el pelo pobre? Otras veces ves que tu gato intenta expulsar bolas de pelo, pero no expulsa absolutamente nada. Bueno, bueno, pues espérate lo que te voy a contar, porque te vas a quedar muerta. Seguramente tu gato no está intentando expulsar bolas de pelo. Está tosiendo. Sí, sí, como te lo cuento. Pero igual has visto a tu gato así como que se pone paralelo al suelo, con el cuello muy estirado y haciendo movimientos muy violentos con su tórax o con su abdomen. Si baja las escaleras así de espaldas que está poseído. La tos no tiene nada que ver con el sistema digestivo. Y en muchos de los casos en los que ves que tu gato tose, la culpa la tiene el asma. El problema de que tú pienses que tu gato está intentando expulsar bolas de pelo y no es capaz de hacerlo, es que retrasamos mucho el diagnóstico del asma. Y eso puede ser muy peligroso para tu pequeño. Muchos tratáis de darle respuesta a que vuestro gato no sea capaz de expulsar esas bolas de pelo dándole malta. Darle malta no va a hacer nada contra el asma. Y una crisis asmática sí puede ser muy seria y tener un riesgo importante incluso para la vida de tu gato. También puedes interpretar que tu gato tiene un problema con sus bolas de pelo si lo ves que vomita con frecuencia. Y te voy a enseñar a distinguirlo claramente. Las bolas de pelo son de forma alargada y normalmente no tienen mucho tamaño. Están compuestas sobre todo por pelo. Si tú ves que lo que tu gato vomita no es eso, sino que es un poco líquido o tiene incluso contenido de alimento, eso es un vómito puro y duro. Por lo tanto, no estás expulsando bolas de pelo, sino que eso podría enmascarar otro problema que hubiera detrás. En raras ocasiones, un gato vomita porque una bola de pelo esté obstruyendo su intestino o su estómago. Y hay muchos problemas que pueden hacer que tu gato vomite muy frecuentemente, como pueden ser problemas de páncreas, problemas de riñón o incluso cánceres intestinales como el linfoma de bajo grado. Pero tranquilidad, ¿eh? No te tienes que poner siempre lo peor. Estos solo son casos extremos que hay que investigar y diagnosticarlos con pruebas. Si te hablamos de ellos es solamente para que seas consciente de que hay muchísimas posibilidades en las que tenemos que pensar cuando se nos presenta un caso así en consulta. A que seguro que cuando viste el título del vídeo pensaste este lo que nos quiere meter aquí es un tema de relleno como si se pone ahora a hablar de siete formas en las que tu gato conspira contra ti. Que eso fue lo que le pasó a José cuando se lo propuse, vamos. Es un tema con el que me encuentro con bastante frecuencia en la consulta y por la reacción que tiene la familia creía que era importante que te hablara de él en este vídeo. Porque hay mucha gente que desconoce que detrás de ese comportamiento puede haber algún problema. Todos tenemos unas ideas muy asentadas en la cabeza como que los gatos tienen que ir todo el día por ahí expulsando bolas de pelo. Y no es que tú tengas la culpa, sino que para hacer chistes sobre los gatos nos venden la idea de que van por ahí expulsando bolas de pelo en películas, en series, en especies televisivos... Pues yo que sé, en todos sitios. Eso hace que cuando lo vemos en esta actitud lo asociemos rápidamente a las bolas de pelo y le prestamos menos atención a lo que realmente está haciendo con las repercusiones que eso puede tener para su salud. Así que observa muy bien a tu gato porque es muy importante y él y su salud te lo agradecerán. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like y compártelo con tus familiares y amigos. Por cierto, recuerda que tenemos un grupo de Facebook al cual te puedes unir con el enlace que te dejo aquí en la caja de descripción. Que somos todavía muy poquitos, así que venga. Allí hablaremos, podremos resolver dudas y en definitiva estaremos más en contacto. No te olvides de suscribirte al canal Mascotas y Familias Felices y nos vemos en el próximo vídeo. Pues nada, gracias por venirme a visitar a mi casa y yo me quedo aquí tan a gustito con mi lectura. Como hoy el día estaba malo, nos hemos... Ay, nos hemos... Me he quedado. En tu hogar. Nazan, konnichiwa. Yo ya tengo las bolas de mi gato... Las bolas de pelo. Como hoy el día estaba malo, nos hemos quedado en casa. Tengo las bolas de mi pelo controladas con la... Reverte, ilumínanos. ¿No se te ocurrirá que me das reverte en un vídeo en la semana después del Día de la Mujer? No, no. Ay, no me ha quedado tú. Hoy como el día estaba malo, nos hemos quedado... A que seguro que cuando viste el título del título... Que esto es un tema de lo que sé de lo que estoy hablando y que la mayoría de la gente no tiene ni idea. No. ¿Qué contrariedad? ¿Me habéis pillado leyendo? Hoy como el día estaba malo, me he quedado... Pero tranquila o tranquilo, que yo sé de lo que hablo y tú no. No tienes ni idea. ¡Tú no tienes ni idea! Por eso decidí hacer este vídeo. Eso ya lo he dicho al principio. Qué tontería, de verdad. Sí, ay, marron miau. La gata morronga. Pero que... Que no voy a hacer eso. Pero... ¿Qué digo ahí para rematar? Porque si no remato ahí... Miau. Vale. Miau. Miau.